A él sea toda la gloria de la voz. Amén, darle gracia por su misericordia cada día. Amén, porque somos inmedredadores de él. Amén, pero por su voluntad y por su amor, la tenemos. Amén. Dale valor a la misericordia del Señor. Amén. Yo tengo un trofico de palabras para ustedes. Estaba aquí detrás y estaba templando. Había veces que se suben con indecisiones. Yo no subía con indecisiones. Subía templando. Porque hoy lo que Dios quiere hablarle a ustedes y a mí principalmente es un mensaje para todos. Amén. Últimamente se escucha mucho por ahí. A ver, vamos a escuchar un mensaje de predicadores en YouTube. A ver lo que les dice. Vamos a escuchar a fulano, a mengano. Vamos a escuchar el retiro fulano de tal sitio, de tal lugar. A ver cómo está la zona por allí. A ver los mensajes de por allá. Pero tengo que decirte una palabra que hoy Dios verificaba con ella estando en casa. La palabra no necesita mezclas. La palabra del Señor no necesita ninguna luz que le dé potencia. La palabra del Señor no necesita a nadie que le dé más valor, ni un toro de voz, ni una cara de autoridad, ni una garganta estrondosa para que la palabra tenga su eficacia. La palabra es palabra porque sale de la boca de Dios. Ya puede ser en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. La palabra para todo el mundo. Amén. 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 En el lugar. Dice que a la edad de 41 años que fue rey, y estando siendo rey, y gobernando el rey, siendo rey, dice la Biblia que había mucha clase de gente en aquel lugar. Pero que hay un momento donde viene el rey Sisa, a ver, y dice que le ha robado los tesoros de la casa y del templo. y si no, ¿deja el sol? que trabaje por cosas amén, dice que ha venido el rey Sisa buscando tierras donde conquistar buscando lugar donde conquistar buscando sitio y reinos y tesoros para su nación amén, el rey Egipto y dice la Biblia que se ha llevado todo de la casa más lo del templo se ha llevado lo que era del reino se ha llevado lo que era de la religión y se ha llevado los tesoros privados amén y en esta tarde vamos a hablar del interior de mi casa del exterior de mi vida y del interior de mi casa y de mi vida porque hay tesoros dentro de nosotros la palabra cuando escuchemos la palabra de Dios que hay algo que me está haciendo pensar que hace un par de días que no he visto porque es un buen sentir y mira, te voy a promocionar, Lisandro lo que está haciendo con el teléfono móvil y hacer entrevistas a gente ¿cómo conociste al Señor? ¿por qué le sigues? ¿cuál es la experiencia? me ha gustado la idea y me ha mandado a mí y cuando yo me siente inspirado lo haré que Dios lo bendiga ¿por qué? porque hoy más que nunca hemos perdido el norte hemos perdido la mirada en la luz nos estamos entreteniendo en muchas cosas y estamos perdiendo valores cristianos dentro del hogar estamos perdiendo valores dentro de nuestro interior del corazón y estamos perdiendo valores fuera de la calle porque hay algo muy bueno y hay algo muy estupendo y hay una palabra que me daba el Señor en estos días que me decía la buena semilla bien sembrada no puede tener malos puntos entonces no lo entendía ¿cómo es posible que hayamos sido sembrados con la palabra de Dios? con la sangre del portero del sacrificio de Jesucristo haya sido una buena semilla bien sembrada y no tengamos los frutos a la altura que nos demanda la palabra de Dios no lo entiendo me rompe el sistema me rompe por dentro ángel porque no estás llegando a un demandante que es Cristo Jesús en la cruz te levanta que perdones te levanta que abres a tu hermano te levanta que abres a Dios sobre todas las cosas y ahí en un momento en tu cámara secreta en tu casa tu hogar donde has perdido los principios has roto los esquemas ¿por qué? por algún negocio por alguna ida por algo que ha sucedido en mi casa pero tengo que decirte que hoy tu casa puede ser renovada en Cristo Jesús una buena semilla la palabra del Señor un buen fruto el Espíritu Santo hoy predicamos hoy predicamos mucho y hacemos amén yo este mensaje vine a través de unos días que llevo pensando en algo y ayer ya me rompieron los sistemas ayer dije vamos a ver y digo he dicho una palabra en el culto hoy que me ha salido así digo yo un león por propia decisión puede comer carne o puede comer hierro bien sea por la situación o por la necesidad es una decisión pero su naturaleza es carnívora desde que nace amén entonces él tiene tendencia a comer carne la oveja exactamente lo mismo por naturaleza come hierba no come carne es la naturaleza amén y ahora dirán ustedes ¿dónde quiere llegar? pues muy fácil dice aquí una palabra así al vuelo que no la tuve que pensar porque Dios podría odiar podría piénselo no porque su naturaleza es amor y su naturaleza no le deja odiar repudia al pecador que no se arrepiente y al pecado amén pero hay algo en nuestro interior que tiene que ser por propia naturaleza y es decir cuando vengo a Cristo Jesús vengo siendo humano vengo siendo hombre pero cuando vengo a Cristo Jesús lo recibo su sangre recibo su palabra y recibo su sacrificio y dice la Biblia nueva criatura eres la nueva criatura eres por cuando si soy nueva criatura a medida que vaya creciendo porque la palabra es exacta dice criatura no dice persona hecha ya hombre hecho ya dice criatura una criatura es alguien pequeño que hay que enseñarlo que hay que darle de comer que hay que dejarle que crezca que hay que formarlo entonces tú y yo cuando somos nueva criatura empezamos a enseñarnos por medio de la palabra por medio del Espíritu Santo por medio de aquel que nos va predicando y por medio de los pastores que perfeccionan la iglesia si tú viste la palabra pero tengo que decirte en esta tarde ¿por qué tomas decisiones para que tu propia naturaleza cambie? no cambies eres hijo de Dios y cuero heredero del reino de los cielos no puedes hacer lo que no se te teme no tienes que vivir como no debes de vivir tienes que vivir y ser puro y santo en la presencia del Señor y vinieron y le robaron ¿cómo no le van a robar? ¿cómo no le van a robar si tiene una convivencia y no le da valor a sus ancestros? porque es nieto de David por sangre tiene sangre de rey por sangre tiene sangre de guerrero por sangre que es hielo de David hijo de Salomón dice la Biblia por ese sistema tenía que ser un guerrero un luchador conquistar tierras no dejarse ser conquistada me van a dejar sentir libre porque llevo tiempo sin sentirme libre tiene que conquistar no ser conquistado tiene que vivir por encima del pecado tiene que conquistar la carnalidad tiene que conquistar el mundo y tiene que conquistar a Satanás que Jehová lo reprenda porque tú y yo somos hijos y tu herederos del reino de los cielos vivimos en el reino de Dios amén no he dicho algo que está mal mis llanos he dicho algo que está mal no vivimos en el reino de Dios nos ha hecho hijos y el Padre nos educa y el Padre tiene que decirnos lo que está bien y lo que está mal pero ha habido un tiempo atrás que venía hablando por muchas profecías y venía hablando por muchos sueños en este tiempo es el tiempo del conocimiento pero tengo que decirte algo muy estupendo y algo que me he enterado hace cuatro días que esta ha sido antes hoy y será amén amén dice la Biblia las profecías pasarán las lenguas pasarán pero su palabra su palabra no pasa su palabra siempre tiene el mismo verso y la misma sombra su palabra siempre tiene las mismas vitaminas quien cambia aquel que la come porque hay quien la come para justicia y hay quien la come para amor hay quien la come para debatir la palabra entre medio de mucha gente y exhibir lo que él tiene y la pesada de la palabra pero hay aquel que la come poquito a poco y le está siendo nutritiva por dentro y cuando él va a cometer algo la palabra salta y dice no puedo odiar tengo que amar a mi hermano tengo que perdonar tengo que ser falso tengo que ser unirte no tengo que hablar palabras deshonestas no tengo que ser codicioso tengo que amar a Dios y a mis hermanos sobre todo a las cosas amén y divino le han robado todo lo de la casa lo del lo del reino y lo del religioso se han dado cuenta que ya no tiene nada pero sabes que hace en el templo donde todo el mundo le ve en el templo dice la Biblia que ha vuelto a hacer los escudos de oro la misma medida el mismo peso y el mismo brillo y los ha puesto dentro del lugar religioso ha tapado el hueco que aquel que estaba que cada vez que él los veía era deshonroso y le dolía el alma y las entrañas no haber luchado pero los hijos de bronce una mezcla entre el estaño y el cobre amén me dejan sangre de verdad no ha buscado la apariencia en su casa no se ha preocupado por vivir una apariencia en su casa dice la Biblia que ha puesto todo en el lugar religioso se ha guardado la imagen en el lugar religioso se ha guardado de tener la medida que tenía y se ha guardado de seguir teniendo el brillo que tenía pero déjenme decirles algo en esta tarde la palabra no se siembra en el culto la palabra no es lugar de culto la palabra se siembra en el corazón y en el corazón se siembra en mi cámara secreta y en mi casa y la comparto con todo el mundo ahí no hay imagen en casa me conoce quien son la Ramsis en casa me conoce el ángel en casa me conocen todos de mi casa tengo que decirte que en el culto no nos conocemos me da vergüenza una cosa que ya no hay tanta comunión como había antes tanta fraternidad tanta hermandad aunque tengo 44 años dando gracias a Dios mi crío Luis se convirtió aquí y mi abuelito también y yo he bateado en los cultos para mi cuenta mía y he visto como se activaban como intentaban vivir una vida cristiana de temor amén una vida cuidada de unos a otros si había habido algún detalle en la casa o en la calle o en el mercado o donde trabajaran no iban donde el pastor se ponían de rodillas y sin que nadie lo supiera se levantaban entre ellos y se abrazaban y no hacía falta ni llegar al culto para que se reconciliaran porque no comían porque habían algo dentro de las entrañas que no les dejaba tener algo contra uno de los otros amén 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 que daba fruto dentro del corazón y dentro de las entrañas hoy lo que necesitamos es que viva la palabra dentro de nosotros que la palabra fluya que no necesitamos conocimiento necesitamos sentimiento por la palabra que yo ore porque siento la palabra que yo predique porque vivo la palabra que yo canto porque es la palabra la que me respalda o tengo que decir que necesitamos la nutrición de la palabra o tengo porque la iglesia que tiene la palabra que todas tienen pero la vida que tiene la palabra es una vida de fruto amén y víte la vida por sus frutos los cojaderás amén ya por Dios me encanta me encanta me encanta hoy como estamos llevando las iglesias y no me voy a meter con los ancianos me voy a meter con los jóvenes primero yo no lo hago pero es igual yo soy uno de los jóvenes y entro en el saco me encanta letreros de extremo a extremo cruzando fronteras pasando límites el día del tabernáculo el día del arrepentimiento el día de la cruz ¿y dónde está la vida de la iglesia? ¿dónde está si no tenemos mayor nombre que ser hijos y coberneros del reino que los dedos no necesitamos pichar somos al de la tierra somos la luz del mundo no necesitamos meter a la iglesia en monologías necesitamos meter a la iglesia en la palabra en el espíritu en oración anoche hablaba con uno o lo diamos varios y ya me conocen mi carácter dice di lo que quieras y lo metes de la palabra pero esa persona no visitará la iglesia porque primero que yo no la llamaré porque hoy se está utilizando todo el mundo para todo y no se puede amén amén estamos deteriorando nosotros los jóvenes los ancianos no han llorado boca a boca amén me quebrantaba el hermano pillayo predicando a la nacional de verdad me quebrantaba y a uno de los que insultaba era mi que decía sin vergüenzas porque ve un hombre con 70 años aproximadamente que le está doliendo como está la obra le está doliendo las entrañas la mala formación que está teniendo la obra y no tiene la culpa las iglesias la tenemos los ministerios porque no andamos donde debemos de andar ni buscamos a Dios lo que debemos de buscar y exigimos lo voy a decir lo está probando ¿no? me da igual no, no, no para exigimos lo que no hacemos ponemos la medida y la altura a la cual nosotros no estamos y hoy más que nunca tenemos que estar a la altura empezando por el ángel y terminando por cualquier joven yo me libre de meterme con los ancianos porque son los ancianos los que han sufrido los que han llorado los que han vivido de rodillas los que Dios ha obteritado en su tiempo para promocionar el Evangelio y han sido columnas dirigidas por Dios pero hoy nos falta mucho para llegar a la escuela de sus tablas así que Dios de matarme ay padre de matarme que tenga palabra que tenga administración dice no me demandéis cuatro danzas ni cuatro cambios de banco ni pintar el culto no, no demandame que viva cerca de Dios y que tenga el pan que tú necesitas porque eres tú el que le debe de demandar el siervo que tenga visión y que tenga palabra eres tan importante que si tú no estuvieras yo no existiría eres tan importante que Dios te tiene como su amada amén amén a su esposa a su esposa a su amada pero es que ustedes tienen que demandar a los ministerios les amo a ustedes para que nos demanden a nosotros nos tienen que demandar que prediquemos una palabra recta una palabra constructiva una palabra de enseñanza que repitos a su nombre no me exigen corbata que no me la voy a poner no me la puse ni para la boda de mi hija no me exigen corbata no me exigen que coma más o que coma menos pero si exijarme que lo que predique sea de Dios hay gente que necesita de la palabra del Señor hay gente que necesita de una alabanza del Señor le tiene una palabra que yo marché y la voy a usar en esta tarde aunque ha sido una palabra personal suya pero la voy a usar hablando del hermano este famoso que hay ahora mismo el hermano Giles dice que estreco tendrá el respaldo que lo están invitando por toda España como que fuera un predicador y hay predicadores que tenemos en nuestra iglesia que no nos llaman ni a tomar café dice porque el secreto no están como cantas ni como predicas el secreto está que bendito sea su nombre pero no que Jehová reprenda los gruboanes de la iglesia que viven del destello que viven de las capacidades humanas y que viven del crecimiento humano pero viva Dios que hoy necesitamos el respaldo de Dios el respaldo simplemente en el tiempo de los reyes dice que uno entraba y otro salió pero hay algo que el pueblo hizo que no fue de acuerdo y es que hacía altares en lugares altos adiós espagados pero aquí no hay un pueblo que haga un altar aquí tenemos un altar que ha sido hecho por sacrificio de Cristo y lo ha hecho el pueblo que Dios bendiga a la iglesia que Dios bendiga a la iglesia que nos espera grandes bendiciones en el nombre del Señor cuando oren cuando oren piden que los ministerios nos incite Dios a orar y a ser respaldados venga vamos a coger una alabanza